¡Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad! ¡A tu seno protector, fiándome de tu bondad! ¡Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbio! ¡Hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación! ¡Otro asilo aquí no hay, indefensa duda a ti! ¡Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi! ¡Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz! ¡Vengo lleno de temor a los pies de mí, Jesús! ¡Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más! ¡Me levantas al caer, débil ánimo me das! ¡Al enfermo da salud, vista das al que nos ve! ¡Con amor y gratitud, tu bondad en sálzame!